Siglo XI. En Europa estamos en plena Edad Media, una época movida. Normandía invade y conquista Inglaterra. Para controlar el territorio, los normandos construyeron un gran número de fortificaciones. Entre ellas, la Torre de Londres, el histórico castillo situado en la ribera del río Támesis. La Torre de Londres, en realidad, es un conjunto de construcciones que se encuentran dentro de dos anillos de murallas defensivas y de un foso. La Torre Blanca, el edificio que da nombre a la totalidad del castillo, fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078. ¿Vosotros la veis blanca? ¿Veis? Marrón clarito, color hueso. Como mucho blanco roto. En su origen tuvo diferentes funciones. Albregó residencias, se usó como base de operaciones e incluso llegó a ser un centro de administración. Aunque con el tiempo, se convirtió en una cárcel destinada exclusivamente a prisioneros de alto rango. Allí iban a parar reyes derrotados, aristócratas o clérigos. Hora del recuento. Henry Jack, Edward Philip, Charles Albert III. Sí, Charles Thomas Arthur George Williams. Sí, Ana Bolena. ¿Ana? ¿Bolena? En efecto, la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, se encuentra entre los presos más destacados. El rey la encerró por un motivo muy especial. Ya sabes lo que deseo. Un hijo. Un hijo varón. No puedo dártelo. Adúltera. Otro ilustre personaje que probó las celdas de la Torre de Londres fue el humanista Tomás Moro. Enrique VIII envió a prisión a su lord canciller por no aceptar su divorcio, por no renegar del papa y por no declararle a él mismo como cabeza de la nueva iglesia anglicana. Ni él ni ningún otro prisionero se podían escapar fácilmente. La torre estaba bien custodiada por guardias conocidos como Bifiter. Aunque el origen del término es incierto, siempre se ha dicho que su nombre significa comedores de ternera, que era la ración de carne que recibían por su cargo. Además de vigilar a los presos, los Bifiter se encargaban de cuidar a los famosos cuervos de la torre. De hecho, se dice que la monarquía británica llegará a su fin el día que los seis cuervos que viven en la torre la abandonen. Por eso tanto limo. Hoy en día la Torre de Londres es básicamente una atracción turística y el lugar donde se custodian las joyas de la corona. Pero en otro tiempo fue testigo de venganzas, ejecuciones y torturas. Y aún sigue manteniendo ese halo carcelario un poquito terrorífico.